Todos los ojos de la familia Flores están puestos en Elena Furiase, viviendo a su lado el embarazo de su primer hijo, que espera junto a su pareja Gonzalo Sierra. Sin embargo, a la actriz aún le queda una de las visitas familiares más importantes, como es la de su inseparable prima Alba Flores, que se derrite por verla y seguramente de poder tocar esa tripita que no para de crecer. Con mucha alegría, tengo muchas ganas de verla, la verdad. Yo no la he podido ver desde que sabemos la noticia y tengo ganas de pagarle un gran abrazo a todos. No solo las buenas noticias le llegan a la hija de Antonio Flores por parte de su familia, sino que en el ámbito profesional está más activa que nunca con su participación en las series Vis a Vis y La Casa de Papel, que están triunfando ya a nivel internacional. Estoy muy emocionada, estoy deseando de verdad lo que me apetece es salir a compartir tiempo con la gente que está ahí fuera, porque gracias a ellos yo estoy aquí trabajando en Vis a Vis. Sueños cumplidos para Alba Flores, que a sus 31 años ya se ha consolidado como una actriz de diferentes registros que esperemos poder seguir viendo en nuestras pantallas.